Muchas gracias diputado presidente. Efectivamente el día de mañana, viernes 24 y sábado 25 se va a dar a cabo en este palacio legislativo el foro hacendario entre legisladores a los cuales fuimos invitados y convocados por la comisión en la que estamos integrados el día de hoy y la comisión de Hacienda y Crédito Público, así como también por el Senado de la República. Y también el organismo integrador en las entidades federativas de los poderes legislativos que es la COPECOL. Ya se tiene, ustedes tienen la convocatoria y la invitación y requerimos que por supuesto todos pudiéramos participar con una atenta y respetuosa invitación, tienen la manera de registrarse, lo que desearíamos es que todos quedáramos registrados ya que el próximo sábado es un día inhábil, me refiero para las actividades administrativas y máxime que está muy cerca la toma de protesta y se están tomando las medidas de ingreso pertinentes por lo cual los invitamos que puedan hacerlo de manera anticipada. La participación de los diputados locales va incrementándose, ya tenemos participación, yo estimamos ayer de un ochenta por ciento de las entidades federativas de los congresos locales y buscaremos incrementar el día de hoy la convocatoria de los diputados federales. Estimamos que para esta mañana amanecimos aproximadamente con ciento sesenta legisladores registrados y por supuesto vamos a seguirlos invitando. Los temas los tiene ustedes a consideración, el gasto federalizado, rendición de cuentas, transparencia y política social. Y con los tres invitados el foro puede tener ese realce máximo en la participación de ustedes, del Coneval, de la Autoridad Superior de la Federación y de México Evalúa. El día de mañana se inicia el registro a las tres de la tarde, empezaremos las reuniones, los encuentros, las participaciones de los ponentes a partir de las cuatro y terminaremos el próximo sábado con una plenaria, con mesas de trabajo en donde buscaremos tener resolutivos no vinculantes. Pero este será el escenario propicio para poder experimentar y más que nada tener un espacio de participación en donde podamos experimentar también las vocaciones que tienen los legisladores locales por tener un presupuesto de grueso en su formación y que les pueda dar herramientas para que lo puedan tener para el dos mil diecinueve. Se pretende también que esto sea la antesala de la convención hacendaria del próximo año que aprobamos también en esta comisión. Sería todo, diputado presidente, incordialmente invitado y ojalá podamos vernos el día de mañana en la tarde. Muchas gracias.